DARDEN los últimos dos lanzamientos los últimos cinco puntos del Real Madrid anotados por DARDEN a su paso salió Slauter, recupera la bola el Real Madrid, el balón para DARDEN buen pase de Rode, personal DARDEN que está jugando ahora unos excelentes minutos DARDEN que ha anotado los dos tiros libres para ajustar un poco el encuentro pues DARDEN que lo penaliza con una canasta de dos Tremel DARDEN lleva nueve puntos, diez segundos Jull, juega dentro para DARDEN, DARDEN, canasta de DARDEN anota Tremel DARDEN, se va a acabar el tiro muy lejano de Pedro Ayampar contra Tabla y se acaba este segundo cuarto con los excelentes minutos de Tremel DARDEN que ha anotado once puntos adiós